muy buenas a todos soy van de ramorques navarra y hoy tenemos una unidad de land rover al cual hemos instalado un enganche extraíble vertical original o run rover que soléis llamar algunos vamos a abrir el portón y una cosa curiosa es que el cabezal viene con su alojamiento en el propio vehículo vamos a quitar el cabezal y aquí tenemos esta tapita del vehículo que la retiramos para acceder también a la piña de luces lleva un módulo con 13 polos y el cabezal es tan sencillo como retiramos este tapón introducimos el cabezal y el solo ancla para soltarlo tiramos hacia afuera lo giramos y sale el cabezal vamos a introducir el tapón ahí metemos la tapita del vehículo y aquí no ha pasado nada enganche extraíble vertical para land rover